Hola a todos, soy Sento Charlie y Udile y bienvenida a la primera parte de esta Season Mod 2 de Minecraft que llevo mucho sin jugar a Minecraft, me lo habéis dicho todos, que sube Minecraft, sube Minecraft, sube Minecraft a mi con Minecraft lo que me pasa es que a veces se me quitan las ganas de jugar y lo dejo, y no tiene más y vamos a darle caña a otra Season Mod, me lo habéis dicho varios también, que hiciera otra de esta de mod y he estado mirando los mods que hay en el feed de B, porque hay un montón de mods de mod y hay uno que, el que se lo primero en la Season Mod era el DiveWolf, ¿vale? pues ahora, ¿era el DiveWolf o era otro? no me acuerdo, bueno, el que cogí ahora es el DiveWolf pero le metió también el Galacticraft, para poder irnos al espacio, y le he tenido que quitar algunos mods para que no hubiera problemas de compatibilidad, en fin, que tenemos 130 mods, cuando en el otro creo que eran 50 o 60, así que vamos a ver que sale de aquí, vamos a crearlo, nombre del mundo pues Season, Charlie Mod, Charlie Mod 2, jaja, más opciones, Biome Suplente, que es uno de los biomas uy, uno de los biomas, uno de los mods, y vamos a empezar, a ver que sale, a ver cuánto dura este Season Mod dedujo que un siglo, tenéis que ayudarme todos, porque ahora no me acuerdo de jugar a Minecraft a ver, tenemos un mapa, Logistics Pipes, vale, tenemos un mapa vamos a ver, un libro, que no sé por qué tengo un libro ey, mola, porque si ahora apunto un sitio me dice ahí en medio lo que es oh, que chulo tú, a ver, un libro materiales y tú, superviviente el primer día y con los siguientes, volumen uno, Skylar que coño materiales y tú, un libro mágico eh una especie de mesa de patrones, ¿no? para craftearlo un cofre para craftear guante esto que es barricada controlador madre mía que chulo esto, no sé que es esto, ¿vale? o sea materiales y tú, volumen 2 vale ya lo veremos al momento lo vamos a ver bueno, por ejemplo, 217 cosas, ¿vale? esto no sé de qué mod es esto creo que es de un mod de magia esto es del Galáctica vale, que por cierto opciones opciones, controles ¿cuál es el mapa de Galáctica? ¿dónde lo puse? Minus Minus es esto sí han puesto un nuevo si os fijáis allá no solamente está la Tierra y la Luna uy, aquí me voy está la Tierra y la Luna y han puesto Marte que me lo he perdido tenemos Marte ya lo veremos como quiero todo esto escape vale vamos a hacer lo que se hace siempre que se juega a Minecraft independientemente del mod al que está jugando que es coger madera como un loco así que vamos a destruir este árbol ahí a puñatazo que me caigo venga, dame madera dame madera dame madera voy a tener que mirarme otra vez un montón de wiki jungle good minecraft que de aquello hostia un templo ¿lo estáis viendo? ahora vamos a ir para allá hombre vamos a ir al templo nada más una cosa mucho más inteligente mejor, ¿no? esto y esto esto al 4 y esto al 1 me puede esto o sea si no me pongo las herramientas en orden me da un chungo mira mucho más rápido vamos a pillar bastante madera aunque sea más coñacete bueno, ya sabéis los primeros episodios serán para recolectar cosas y para buscar un sitio en el que vivir tendría que haber hecho una espada también ya que estoy o vos y una palilla sí, un equipo básico vale vamos para allá oh, oh vámonos para allá no uy digo, me voy a pegar una guanta a ver vamos al templo de la jungla ay uy un vaquerío ué comida vamos a hablar seriamente ustedes y yo voy a coger esto también, ¿no? hola y eso es negro coño ¿la he carbonizado o qué? vamos a ver a ver por favor sube sube quieta ¿dónde vas vaca? necesitamos ahí de comida algo es algo a ver a ver vamos al templo de la jungla ay que de tiempo sin jugar a Minecraft en serio a ver si no me aburro tengo que automotivarme ¿cuántas cosas hay aquí? mira shrup del biomeo plenti ahí carbón aquí hay una mira ya empezamos a ver cosas coño que coño es esto espérate que me matan tú ¿qué cojones? araña de ¿qué ponía? dios que miedo vale necesitamos araña de jungla me ha aparecido la uff que cojo un poco de cosas aquí hay todo flamenco yendo para el templo y casi me revientan al principio a ver si es que la madera no sirve para esto hija de no venga tío pero bueno me matan tú que me matan a ver un horno rápido 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 arriba no abajo tengo miedo tengo mucho miedo rápido 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 venga a ver necesito un pico de verdad no necesito palitos antes de nada vale y ahora vale un pico de verdad y esto lo voy a quitar de aquí porque macho como que no me ha servido de mucho vale esto ya es otra cosa dios con las arañitas estas tú vamos a coger lo que podamos así rápidamente porque todavía no estoy en condiciones de meterme en una cueva vamos ni de coña cooper ore del thermal expansion pues vale cooper por mi más carbón esto creo que puedo pillar sí pero bueno vale a ver ya uh esto lo vamos a dejar por ahora vamos a tener una antorcha vale soy más listo a ver vale y yo lo único que estaba intentando era ir a un joder ir a un templo ¿sabes? que no es que esté intentando hacer nada del otro mundo pero ya tengo miedo vale a ver coño que no abstino a subir ¿qué serán? eh las esferitas estas son más de magia que en el otro paz creo que no tenía coño que susto en el otro paz creo que no teníamos de magia vale estamos en un templo ahora la cosa es entrar en el hostia que susto ¿qué coño? a ver a ver como entro sin que me pillen tú que yo me hago una entrada por arriba y arreglo eh uff quita, quita son muy peligrosos vuelvo a tapear uff a ver como lo hago se va a ser de noche ya tío madre mía veremos a ver vamos a poner luces ¿cómo subo? vale bueno la pregunta no es como subo la pregunta es como entro tú lucecita que la primera noche la pasa así veremos a ver ¿esto es una entrada? esto no es ninguna entrada voy a tener que construir una entrada ¿eh? ay vale vamos a ver eh 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 coño que susto me ha dado que le venga si dispara en modo metralleta ¿qué coño es eso? ¿qué coño es eso? ¿cojones? lo he visto a ver por parte vamos a cerrar esto no es un templo normal y corriente ¿eh? o si vamos a poner luces estoy pisando algo porque suena como si pisaran cosas pero yo no no estoy pisando nada ¿eh? ¿qué co... ¿qué cojones? ¿un pingüino? ostras ¿es un pingüino? ¿por qué hay aquí un pingüino? ahora me mata ¿y por qué hay una vaca roja con algo en la cabeza? ay dios mío la paz de amor y el que lo he inventado ostras ay se me ha puesto un arma sola eso tiene que ser un mazo de esto vale vale con karma ¿eh? luz aquí había un no estamos de acuerdo ostras es un creeper vale vale lo he matado vale vamos a coger todas las cosas estas algo más me quiere asustar mira el rey tonito nos vamos a llevar anda que no anda que no dispenser que no tiene nada pero yo me llevo el dispenser a lo mejor no tiene nada porque lo han gastado los bichitos este tiene dos flechitas vale paje uy standard terrain del miss craft no se que coño es pero vale oigo ruidos pero están fuera vale vamos a tirar esto donde ya la gusta ¿ha cargado el sistema de redstone o no? mira veis hasta si están engonguiendo con la puta vaca tú ¿cómo iba esto? el pingüino es que vaya dos compañeros que tengo aquí ¿cómo iba? no tengo ni idea de cómo se hacía esto mira sabes que te digo que lo siento pero no tengo tiempo para esto tengo que hacer una serie de mods que va a ser muy larga así que me llevo las datas ya no tengo sitio joder macho pues empezamos bien oh vale un floppy disk tic tac toy me está vacilando de computer crack tenemos computer crack gente vamos a equipar ¿qué narices serán estas cosas? no las voy a llevar pero no tengo ni papá de lo que me estoy llevando floppy disk siempre importante a ver ¿qué más me llevo? vamos a llevarnos piedras de esta me da por hacerme alguna floritura en mi casa hat me pillo un sombrero ah si hay un mosque de sombrero mira jajaja jajaja puedo elegir sombrero y me lo puedo poner ¿no? y yo digo vale hecho ya me pongo ¿cómo era? con el físico sí mira y voy con mi super sombrero jajajaja estoy loco estoy loco esto es para multiplayer tiene que amolar tela vale de momento lo hemos bajado exacto ya llevo el mío vale vamos a pillarnos entonces un poco de esto como hemos dicho imagina por hacer tiempo mientras hace de día porque de noche ya me dirás tú a dónde voy ¿sabes? no es que esté la cosa muy allá me llevo la piedra eh ahí me arreto puede estar esto me puede venir muy bien para empezar me puede venir te lo de bien no no ya no me está de esto gordos total me agrada uy hierro oh que bien me va a venir este hierro bueno que bien me va a venir si pudiera cogerlo que tiro que tiro que tiro no sé qué tirar obviamente la carneta vale ni bichos que tiene que haber ahí fuera ¿sabes? ni bichos que tiene que haber fuera esperándome ahora el pingüino me ha matado 57 58 59 60 1 2 3 y 4 vale arreglado vale hostia insulto más de pingüino tú vale a ver vamos a hacernos un arma de verdad ¿qué coño? stone tool rock del tinker construed vale muy bien Lucas eres muy inteligente ahora espera vamos a hacer una cosa vamos a hacer más antorcha vale para nos desperdiciar estamos de acuerdo vale podemos aprovechar y cocinar la carne también entra perfecto como va el día amanece o que venga tío me estás vacilando o sea me estás vacilando ¿no? ¿habéis visto dónde me ha salido? tío puta araña te ha salido otro tú está encima ahí va ahí va asómate tómate ti muere hace que no me fío mi pelo ¿sabes? hola para eso no la mato tío vale se está haciendo de día lo cual es bueno aquí el sitio mola lo cual es un momento que vuelva a mi ¿quién me deja aquí comida haciéndose? tú hostia venga venga que tengo prisa pensé que se va a quedar el horno aquí vale voy a coger poquita que usted voy a coger piedra y nos vamos ¿a dónde? no lo sé pero a que nos vamos eso seguro no me gusta la jungla para vivir macho está todo lleno de árboles comida ah claro no puedo coger sí, sí puedo sí que puedo coño una playa de gravilla joder qué nivel ¿no? vale a ver quiero salir de aquí cuanto antes ay vamos ¿y tú quién eres? oh un andriod de las mágicas hola guapa ¿qué tal? no no te vayas quiero seamos amigos no sé exactamente ya veremos qué se hace con eso muere muere dame comida ah vale vamos 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 a buscar a hostias y aquello qué chulo el problema es que parece una isla y el problema de vivir en una isla ya sabéis cuál es que antes de después te tienes que ir de ella vale a ver lo bueno es que estoy cogiendo comida para no tener que preocuparme de ella ay no me gusta este sitio nada macho y he tenido que salir justo en medio de una jungla con dos ¿qué coño? hostia qué guapo ¿no? que he llevado madre mía es que hay un mosqueta de sombrero y se ve que hay un montón ¿no? por lo que estoy viendo es que chulo y le ponen a todos los bichos sombreros mira un pollo un pato vale esto es lo que yo quiero esto es lo que yo quiero ¿dónde está? lo he cogido macho he matado a una oveja y no me ha dado lana ah vale sí se ha dado lana sí una oveja y esto así perfecto otra es de lana vale o sea más que nada para poder hacerme una cama ya tenemos un bug vale mesa de crafteo vamos a hacernos la cama lana hop y madera cama hecha vale otra cosa menos habrá que preocuparse vamos a ir hacia allí menos más que hay un mapa porque si no ese hueco esas líneas que veis ahí en el mundo es que los chulo no han cargado así que no os preocupes pero eso en cuanto se cierre y se vuelve a abrir el hueco se arregla a ver siento si está siendo muy burrito este primer vídeo ya digo no hay uy que me mataba tú madre mía que casco me lleva esto facehugger solo así como abrazador de cara hostia que susto de que era un creeper tú el problema de esto es que luego voy a ver un creeper de verdad y pasaré de él y se queda mirándome el creeper me siento ¿por qué pasa de mí? si lo llevaréis ya a ver esto es una isla tío me estás diciendo que estoy en una maldita isla una isla jungla para ser exacto en fin es que mira el mapa tío es que está todo lleno de joder vamos a hacer eso vamos a coger esto la carne que pueda uy es un sim que chulo me pillo me pillo toda la carne que puede y nos aspiramos de aquí vamos a la otra isla o al otro yo espero que lo siguiente no sea una isla a ver si puedo salir de aquí por favor ay toma ya pilla ahí esta música muy alta no no vale vale tengo que ir a esa otra isla tío a ver por parte yo puedo para la nana debo llevar me gusta tener lana de sobra joder macho te podría haber ido más lejos vale para arriba ay vale perfecto ay que llevas en la cabeza tu un sombrero de un cofre muy bien muy gracioso a ver por favor que os ha ido de esta maldita isla coño poison ivy me acabo de envenenar con una con una planta oh vale uff que cantidad de cosas voy a tener que volver a plantar macho quiero salir esto es como un matriz pero peor ay oh una especie de cueva eh ya estoy viendo el gorrero en el mapa que es ese ciclo verde o esa cosa joder macho que bonito que simétrico onda que no eh hecho esto ya que estoy aquí me cojo esto que agrate vamos lo cojo porque tengo el inventario ya de esto si no ni lo cogía a ver que coño es eso un círculo verde vamos a hacer una cosa lo voy a dejar por vamos a ver el círculo de lejos a ver que es y lo vamos a dejar que llevamos ya media horita y para empezar y no aburriros mucho creo que está bien este tío lleva dame comida de tal círculo verde es como un mundo ¿no? ay puedo sacarlo mola ¿qué? es como una especie de cúpula a ver es una cúpula ¿eh? es una isla flotante vale eso ya tiene más sentido ¿vale? si como llego ya ahí o sea está como a tomar viento la isla y esto otra isla pues no sé no sé qué hacer vamos a una cosa lo voy a dejar aquí estamos en una isla que no me gusta nada así que en el siguiente vídeo nos agarramos una barquita y nos piraremos rumbo a Mordor y pero lo primero que hace es ver que hay eso de arriba a ver que hay talad de madera o supongo que talad de madera para subir pues nada gente primer vídeo de la segunda season mod 130 mod durará la season mod pues posiblemente hasta el 2016 o algo así comentadme que está apareciendo que queréis que haga que ayudadme cuando necesite ayuda porque seguramente habrá un montón de mods que no entienda por ejemplo esto del Minecraft no tengo ni idea hay un montón de cosas que ni me suenan vaya o sea ni he visto en mi vida iremos a la luna a Marte iremos a muchos sitios en esta season mod espero que la disfrutéis espero disfrutarla también y poco más que os suscribáis si queréis más y que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego